Siempre me recuerdas el ayer, días felices que ya nunca olvidaré. Fui tu amor, fui tu amor, en el viento frío cuando empieza a amanecer. Tu nombre rompe el silencio al nacer. Fui tu amor, fui tu amor, no quiero pensar en ese amor. No quiero pensar que me olvidó, no quiero soñar con el ayer. Son tristes momentos que pasé, ya no brilla el sol entre las flores del jardín. Hay nubes grises que oscurecen nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. No quiero pensar que me olvidó, no quiero soñar con el ayer. Son tristes momentos que pasé, no quiero pensar que me olvidó. No quiero soñar con el ayer. Son tristes momentos que pasé, no quiero pensar en ese amor. No quiero pensar que me olvidó, no quiero soñar con el ayer. Son tristes momentos que pasé... Son... Gracias.